Tu horóscopo personal del fin de semana, viernes, Aries, entras en un periodo en que todo lo que tenga que ver con la comunicación, lo que expresa a otros se exalta, hay muchos comienzos, nuevas experiencias y un nuevo ambiente en el amor, y tus números de suerte son el 11, el 17 y el 21, Tauro, la luna llena del día de hoy influye. En tus relaciones de amor, las emociones se intensifican, por momentos podrías mostrarte muy posesiva, controladora, tu afirmación para este día, hoy tomo conciencia de mis acciones en el amor, tus números de suerte son el 5, el 16 y el 7, Géminis. Todo lo que tenga que ver con el amor, con los estudios, con tu trabajo, se exalta bajo esta luna llena, que lo alumbra para que brilles y para que reconozca tu buena labor, tu afirmación para este día. Disfruto intensamente del amor, de la buena vida, y tus números de suerte son el 36 y el 21, Cáncer, la luna, tu regente, ahora está llena y a ti te afecta mucho más que a los demás. Te llena de pasión, de deseo, por esa persona que tú amas o te interesa. Tu afirmación para hoy, ángeles de luz, me llenan y me van a llevar por buenos caminos. Tus números de suerte son el 7, el 5 y el 16. Leo, no tomes decisiones drásticas ante un suceso o una acción de alguien a quien tú aprecias mucho. La luna llena te hace ver las cosas de una forma dramática, sospechosa y más grande. Tu afirmación para este día, estoy en control, nada me afecta en el amor. Y tus números de suerte son el 33, el 6 y el 25. Virgo, en estos días sentirás la necesidad de comunicar tus pensamientos, tus deseos a todo el mundo que se cruce en tu camino. Momento para recordar y ponerte en contacto con amigos y parientes que estén lejos de ti. Tu afirmación para hoy, me comunico con amor y vivo agradecida de la vida. Tus números de suerte son el 10, el 8 y el 17. Libra, el dinero entra por una puerta y sale por otra. Es por eso que en estos días busca una forma de mantener estable tu dinero. Es muy importante para ti, si confía en tus habilidades y pones tus talentos a trabajar, conseguirás más dinero. Tu afirmación para hoy, soy un ser que habito en abundancia. Y tus números de suerte son el 15, el 26 y el 42. Scorpion, la luna llena, en tu signo intensifica todo lo que tenga que ver con amor, compasión, celos o traición. Ten mucho cuidado, ya que tus emociones son profundas y en algunos casos, excesivas. Tu afirmación para hoy, el poder de la inteligencia, del amor, estará por todo lo alto. Y tus números de suerte son el 9, el 24 y el 18. Sagitario, tu imaginación se dispara y te lleva a buscar dentro de ti respuestas a sentimientos profundos que no entiendes. Necesitas tiempo para estar meditando y tener un lugar de paz donde puedas poner tus pensamientos en orden. Tu afirmación para hoy, la verdad y el perdón, liberan mi alma. Y tus números de suerte son el 3, el 5 y el 29. Capricornio, excelente momento para unirte a grupos, amigos que compartan tus mismos ideales y preocupaciones sociales. Descubre el poder de la energía colectiva y a la vez refuerza tus ideas. Hoy, recuérdalo bien, tu afirmación para este día, el éxito en el amor, será parte de mi vida. Me siento muy afortunada. Y tus números de suerte son el 7, el 17 y el 13. Acuario, la luna llena pone énfasis en tus responsabilidades sentimentales, en tu estudio, en tu carrera, en tu reputación. Por otro lado, el sol pone energía en todo lo que tú hagas en el amor. Divide tu tiempo sabiamente. Tu afirmación para hoy, yo siempre consigo lo que me propongo. Tus números de suerte son el 28, el 6 y el 30. Pisces, busca hoy aprender más de aquello que te interese. Saca el maestro que vive en ti. Es el momento indicado para expandir tus horizontes. Busca tus maletas y visita lugares que te llenen de inspiración y cultura. Si tú no puedes ir lejos, descubre los encantos de tu tierra. Tu afirmación para el día de hoy, el mundo está lleno de maravillas, de amor. Y tus números de suerte son el 6, el 15 y el 22. Tu horóscopo personal, todos los días en YouTube, José Canalda. Suscríbete y si te gustó este trabajo, compártelo en tu Facebook.